Llegas a mí, sanando mi dolor Llenándome en el alma de tu amor Te entregas a mí, con gozo de verdad Me alimentas y me llenas de tu paz Cristo tú estás, presente en el altar Vivo en el vino y en el pan Tu gran amor y tu gracia me darás Me tomas y me haces descansar En tu presencia Jesús Siento tu inmenso poder Habitas dentro de mí En tu presencia Jesús Te entrego todo mi ser Ante tu altar, mi Señor Llegas a mí, sanando mi dolor Llenándome en el alma de tu amor Te entregas a mí, con gozo de verdad Me alimentas y me llenas de tu paz Cristo tú estás, presente en el altar Vivo en el vino y en el pan Tu gran amor y tu gracia me darás Te tomas y me haces descansar En tu presencia Jesús En tu presencia Jesús Siento tu inmenso poder Habitas dentro de mí En tu presencia Jesús En tu presencia Jesús Te entrego todo mi ser Ante tu altar, mi Señor En tu presencia Jesús En tu presencia Jesús En tu presencia Jesús Siento tu inmenso poder Habitas dentro de mí En tu presencia Jesús Te entrego todo mi ser Ante tu altar, mi Señor Ante tu altar, mi Señor